¿Qué fue lo que pasó? Bueno, para esto me encuentro a Martín, no recuerdo muy bien su apellido, y me dice a rato te veo cabrón, me grita así, y yo dije a lo mejor quiere invitarme a la caravana, quiero invitarme porque yo soy afiliado a Acción Nacional. Y ya me lo cansé y mi hijo Miguel Ángel, que se encuentra aquí presente, fue y alcanzamos la caravana y le dijo, oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y qué es lo que te dijo? Bueno, me inventó la madre, me acordé de mayo, le digo, oye, ¿pero por qué? Me dice, ¿qué cabrón qué? Y se va a poner el carro, me tiene un golpe, y al tiempo que me tiene el golpe yo me meto la mano, me lo tapo, y atrás de él venía su hijo, su hijo es el... Candidato a regidor Aldo. Candidato a regidor Aldo, me avienta el carro encima, y al tiempo que me mete el carro encima, pues yo me alcanzo a quitar, se bajó él y se bajó otro que viene acompañando a Aldo, y se me deja venir, entonces se baja un papá y se baja Luis, y dicen, ¿qué pasó? Y entonces ya me trajeron a golpes, y entonces ellos se meten, ¿no? Se meten a desapartarnos y todo, y al final de cuentas, ya lo único que tuvimos que hacer fue defendernos, porque sacaron un cuchillo, me picaron a mí ganachas, me dieron dos piques de ganachas, a él le picaron eso de aquí, o sea, fue una... algo muy feo, güey, la verdad muy... Cerca estuvo de llegar al corazón, esa herida, cerca estuvo de llegar al corazón, eso para mí es intento... A mí me abrieron aquí la pierna, este... pero como que se descargó, porque se abrió unos 10 centímetros, y aparte me dio otro piquete acá. Este, de hecho, a veces andamos un poco débiles por el hecho de haber perdido la sangre, yo creo que perdí arriba de un litro de sangre, sino que hasta litro y medio. De hecho, ayer, no los... para caminarlos... Nos mareamos, yo... el tiempo en que me levanté, ¿no? Pasó a barco otra vez, y me llevaron otra vez, y ya metí en atrás con su aire y todo eso, y me dije, ¿sabes qué? Espera, te levantes, o sea, vas a morir. O sea, me dijeron, no hagas ni esfuerzo por levantarse, me dijeron, mejor en hora sí que en recuperación, pues, en observación, me dijeron. Dice aquí un comunicado que estoy leyendo aquí en internet, que es una investigación, identificar a los responsables, pero él los tiene enfrente de él. Son de la misma campaña que está realizando ahorita Acción Nacional, y son de los propios candidatos, por ejemplo, vamos a hablar de Aldo y su papá, Martín. Entonces, él dice que es una investigación, y bueno, los castiguen los responsables, espero que se castiguen los responsables, porque esto no se va a quedar así. Atentaron contra mi vida, contra la vida de mi hijo, y contra la vida de mi hijo. Mi nombre es Ramiro Gasca Díaz. Miguel Ángel Gasca Cruz. Luis Antonio Servino. Y vaya que sí, sí estuvo, pues, muy, muy fuerte agresión. Yo no esperaba una reacción de unos excompañeros a hoy. Yo jamás no esperé esa reacción. Pensé que me habían invitado a unirme a la carona. Y de hecho, pues, yo ya estaba pensando en no apoyarlos, no apoyar al candidato de Carlos García. Mejía. Mejía, perdón. Carlos Mejía. Y, por supuesto, no retirarme de Acción Nacional en un momento. Por algunas situaciones que vi, cuando yo estuve ahí trabajando, que no se me atendió, pues, como se debe atender a un funcionario público, en el sentido de darle a una oficina, mantener en la calle. Y fue por eso mi renuncia y mi descontento contra ellos. Y a lo mejor, por eso es una de las cosas que no quise apoyarlos yo. Y eso lo vieron a lo mejor ellos. Y no sé cuál era la intención. Parece que estaban molestos. Estaban molestos el no haberme sumado yo hoy. Qué triste que entre los propios compañeros se haga esto. Yo quiero invitar a los palestras que no hagan lo mismo que yo, porque si no, les va a ir igual o peor. Entonces, el fondo es porque no los apoyaste, o cuál es, aparte de ese fondo que tú sientas que para ver otra cosa, están divididos los panistas en Zacapu, o qué hay porque... Hay mucha división, hay mucha división, ya que los panistas no reconocen la labor de los propios panistas para poder llevar a cabo... Muchos que no vieron en campaña, pues, se ven igual fuera de... Hablo ahorita en lo relativo al municipio. Se le dio preferencia a muchos que no eran ni siquiera panistas. Y los propios panistas los dejaron fuera. Hoy por eso se ve Carlos Mejía solo. Mejía, perdón. Carlos Mejía se ve solo. Y Acción Nacional se ve también solo, especialmente por esas divisiones que existen. Entonces hay dos panes. El pan de Carlos Mejía y el pan de quién. ¿Cuál sería el otro grupo? Por este caso, se sumaron al de la candidata. Porque ahí vivían en la caravana de la candidata del pan. Pienso, pues, no lo que sean dos, sino que iban ellos ahí, acompañando a la caravana ellos. Y pensé que me estaban invitando. ¡Arate, no, cabrón! Y yo por eso me lo pasé. Y el Pienso y mi papá, ¿qué? Y fue cuando él ya empezó a agredir. Tanto verbal y física. Y ya vi que se le amontonaron varias personas a mi hijo. Y yo, pues, yo le dije, pues, voy a quitar. Yo, de hecho, ni me bajé del carro. Al parecer hay un video que ellos mismos grabaron. Y ahí se va a ver, claro, que yo ni siquiera me bajé del carro. Y hasta que vi que me traían ahí a golpes a mi hijo. Fue entonces que nos bajamos del carro. Cuando vi que me traían ahí a golpes en el barrio. ¿Tuvieron comunicación con la candidata a gobernatura, la COCOA? Yo no. ¿Con el dirigente estatal de Acción Nacional han tenido alguna comunicación? No, no es nada más el despliegue que ellos pusieron ahorita. Poniendo a nosotros como agresores cuando es todo lo contrario. A nosotros nos quieren poner como agresores. Y es lamentablemente es todo lo contrario. No somos agresores. Fuimos agredidos. ¿Sí? Y no lo más agredidos. Le puedo mostrar la ropa para ver la cantidad de sangre que se aprecia en la ropa. Sí, ¿qué es lo que hace? Porque no fue cualquier cosa. Aquí en mi camisa no hay mucha ya que no fue arriba, fue en la parte de abajo donde me agredían. En mi pantalón, que es una parte que nada más quedó. A ver, pésame eso. Perdón, vienen dos partes porque me las rompieron. Se aprecia la cantidad de sangre que yo venía derramando. Pues entonces sí es un intento de homicidio. Sí. Para mí es un intento de homicidio donde quisieron acabar con mi vida, con la vida de mi hijo y con la vida de mi yerno. Ya que había dado a él, le pegaron cerca del corazón pocos centímetros más y lo hubieran matado. De hecho, mira, ese es mi pantalón. Sí. Ese es mi pantalón. Es toda la sangre que estuve perdiendo. No se aprecia la sangre por el color negro, pero... No, sí, 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 se ve. Pero este... De hecho, aquí están mis choninos. Ay, déjame, me agarré. Aquí están mis choninos. De hecho, aquí están, mira... Oye, les desgarraron toda la ropa. Sí. Aquí está cuando entró el primer abajazo, el segundo abajazo de la macha. Sí, aquí está cuando me hirió con el cuchillo, esas dos partes. Y pues esos eran mis choninos, ¿sabes? Ya. Sí, siempre fue algo muy feo y... La abajacuía, la otra, para sentarte, la mamá. ¿Piensan levantar alguna demanda? Denuncian, denuncian. Penal. Denuncian en contra de esas personas, de los agresores. Entonces, vamos a proceder legalmente, ya que eso no puede ser justo. O sea, no sabemos ni por... No sabemos ni el motivo ni el por qué. Posiblemente pueda ser por lo que les comentaba de no haberlos apoyado.